hola amigos aquí tenemos un 2011 kia vamos a cambiar las bandas se rompió una banda vamos a empezar por quitar el protector de aquí que tienen los tornillos 10 o vamos 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 6 6 6 7 Que hay aquí Al que se rompió Fue la banda del aire acondicionado Prácticamente este es el tensionador Hay que aflojar este Esta tuerca que es un 10 Y es, no perdón este es un 14 Ha sido un 14 o 13 ahorita les digo bien Y vamos a ver estas bandas Estas bandas se miran bien Tiene otra banda ahí arriba Que va al power steering Ok, pero prácticamente para que yo pueda Poner esta banda Esta por el lado de adentro Necesito quitar esta banda Y esta banda El tensionador va a ser El alternador Ok, aquí para quitar el alternador Ok Si se alcanza a mirar este tornillo Que está aquí A ver si se alcanza a mirar Este que está aquí Ahí, esta Este es el tensionador del alternador Aquí Tiene el otro tornillo Para aflojarlo Ok Ahorita les digo Como vamos a seguir Ok amigos Vamos a poner un dado 12 Con una extensión Prácticamente aquí Sobre Ahí está Un sindal 12 Con una extensión Simplemente lo voy a aflojar Este Ahí está Ahí Dejamos el otro Aquí super speed Vamos a ver si con esta Porque estoy tardando Esta es la del alternador Voy a colgar aquí Y aquí tenemos la banda La banda del aire acondicionado Aquí es un dado 12 No sé si este es el problema Antes de cambiar la banda Tengo que cambiar este tensionado Vamos a quitarla Ok, 14 Ok, 14 Bueno, vamos a conseguir esta polea Ok amigos, pues ya tenemos la polea nueva Además cuando se la quiten Hay que ver La parte honda Es la parte que va pegada al motor La parte que está más lisa, más plana Es la que está hacia afuera Ok, entonces para que no vayan a equivocarse En ponerla así O así Así Y que va así Además es que tienen mucho cuidado Cuando se remueve Incluso pueden marcarla Tiene una marca aquí enfrente La polea vieja Porque incluso Si se mira aquí Tiene Esto, ok Entonces vamos a ponerla Lleva Esta Que es la parte de atrás Así Y lleva esta que va aquí Ok Y la tuerca Esta es 14 Es 14 Ok Entonces Voy a poner esta aquí Oh Ok 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 Ah, ah, y está. Ah, está. Vamos a la banda Hay que regresarla Hacia atrás Ahí estamos Ahí estamos Ok Ok Echicamos la resistencia que tenga Que no le falta un poco más Algo que me estoy dando cuenta Que si apretamos mucho este Se va hacia adentro Y jala la polea Ok Echicar Echicar Y tú estás grabando Sí, estamos grabando un video Para los amigos de la mieluda ¿Cómo así? Sí Aquí estamos ¿Quieres mandar un saludo para los amigos de la mieluda? Saludos de la mieluda Amigos de la mieluda Pues nada más para chequear que esté trabajando bien Voy a darle vuelta aquí Ok Ahí está Ok Simplemente para verificar Que mi polea así gire Ahí estamos Ok Ahí está Voy a poner la otra La otra Se mira buena todavía Esta Esta es la del alternador Ok Ahí Ahí Vamos Le echamos este aceite que sacamos O le ponemos nuevo Está bien Espeso Vamos a decir A aquel que le ponga Es que él tiene aceite Él lo ha comprado Ok Ahora pues Lo vamos a encender A ver si va a tirar Estamos Ok Ya estamos El lado doce Ok Quitamos Aquí Se calmo la tiradera Ok ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos? Sí Vamos Vamos Otra vez La extensión Lo que viene aquí Aquí Estaba Vamos a decir Y ya está. Sí amigos, pues ahí estamos. Está bien tensión. Tiene buena tensión. También la polea del aire acondicionado. Y ya nomás nos queda poner el protector. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ahí está amigos Como cambiar la banda Del aire acondicionado En un Kia Soul Compartan, denle like Suscríbanse Y ahí nos vemos En el próximo ¡Gracias!